¡Super Bowl! ¡Cámera! ¡Cámera! ¡Catalina! Son alitas para el Super Bowl, mi amor. Tienes un antojo. ¡Claro, mi amor! ¡Catalina, te quiero besar! Dame esto para aliviarte un poco. Todo el mundo dice que todo este proceso de casting fue donde conociste al papá de tu embarazo. Yo lo conocí hace unos meses y luego nos dejamos de hablar un rato pero justo como un mes antes de entrar a casa reconectamos. ¡Ay Dios mío! Eso fue todo. Reconectaste. Bien apasionadamente. Es que tú eres muy apasionada. Tú vas a vivir tu vida así toda tu vida. Como que nada te importa. Me encanta mucho eso de ti. Quiero preguntarte, cuando pasó todo esto, tú dijiste a Gran Hermano, fuiste al confesionario y dijiste me siento maluca. ¿Cuáles son los síntomas de maluca que yo quiero aprender? ¡Ay no! Yo estaba en ese reto de la bicicleta que yo no podía más porque era tres horas dormir, cuarenta minutos de pedalear. ¡Mi amor! ¡Pero eso es lo que te va a pasar cuando tengas el niño! ¡Te estaban enseñando! En cuarto día yo dije algo está mal, algo está mal porque tenía náuseas, tenía mucho cansancio y dije bueno, quizás esa acidez de todos los chiles que estaba comiendo. Y también de todas las fiestas porque Catalina, ese niño está un poco ya con el cloro de la jacuzzi, con la fiesta de Halloween, con las tequilas y la cerveza. Bueno, el de Halloween, el de los vampiros, tomé jugo de manzana. Porque ya te sentías maluca. Yo, todo el mundo pensaba que estaba tomando whisky, pero yo estaba tomando jugo de manzana. ¿Estás segura? Sí. ¡El teléfono rojo! También te lo robaste. Pero oye, es que el teléfono rojo lo asocio demasiado con Jason. ¡Ven, ven, ven! ¡Jason, Jason! ¿Qué pasó con Jason y tú en ese momento que metiste en la habitación de Jason y se cerró la puerta y no vimos nunca lo que pasó? Te lo juro nada. ¡Catalina, por favor! Te lo juro. Él me acostó, porque yo... Él te costó. Él me acostó a dormir, me dio un beso en la frente y ya. Él me acostó a dormir porque... ¡Oh, my God! ¡Ay, Boris, otra vez! ¿Cómo estás? Oye, una pregunta, Rafael. ¿Tú crees que tú podrías tener algo que ver con lo que va a pasar, con lo que va a venir? Bueno, yo lo único que sé es que... Eso para el Super Bowl. Oye, pero dime una cosa. Ustedes estuviste en el jacuzzi. Ahora estás delante de ella. Es un momento importante. ¿Soy responsable o no soy responsable de que estuviera maluca nuestra Catalina? Diga la verdad, diga la verdad. Si ese niño es mío, la prueba de N sería. Pegarle dos nalgadas. Número uno, si llora, eso no es mío. Si sale con el tra-tra-tra, yo respondo. No, pero el niño va a ser americano, además. Bueno, entonces, un momento, ¿cómo quedamos con Jason? Y cómo quedamos sobre todo con Carolina, que todos pensamos que es responsable de que el público te haya echado. Yo estoy enfocada en mi bebé. No tengo tiempo para eso. Son cosas de niños. Yo soy una mujer hecha y derecha. Así que, pueden hablar lo que quieran. Yo ahorita estoy enfocada en ser la mejor mamá que yo puedo ser. Y ya. Cata, ¿por qué me nominaste Cata? Ay, Rafa. Pregúntame, ¿por qué? Por lo del jacuzzi. No. Fue por el jacuzzi, ¿no? No. Se enojó conmigo porque me cambié de cama y lo tomó personal. Pero yo le dije, Catica, discúlpame. Es muy curioso que estamos con los dos colombianos del programa. Ay, sí. De la hermana. Para aquí, a Medellín. Claro. Si sale niño, ¿qué nombre le vas a poner? Jason. Ay. Bueno, en las redes sociales ya empezaron a darme ideas. ¿Y qué tipo de ideas? Christopher Gabriel, Jason. Jason. ¿Cómo se llama tu novio, papá? Argentina María. ¿Cómo se llama? Mi novio se llama Tali Rafaeli. Tali Rafaeli. Si es mujer, me encantaría. Es buena idea tener un novio que se llama Tali Rafaeli. ¿No es un poco complicado? Me gusta. Es un hombre sofisticado. Me gusta. Sería un honor para mí. Muchas gracias. Te vas a ir. Te lo puedes llevar. Gracias. Muchas gracias. Oye, Catalina, una pregunta. Es que tengo miles de preguntas que hacerte. ¿Vas a pasar todo tu embarazo aquí? Es decir, con nosotros en la cadena. Puede ser que este niño o niña le robe el cetro de niño de Telemundo a Laia, la hija de Mari. Sí, ya todo el mundo. O sea, todas las propuestas me quieren seguir en todos los sonogramas, en la revelación del género del bebé. O sea, yo estoy… ¿Pero qué? ¿Tú crees que ya te vas a hacer la ecografía y ya vamos a ver el domingo? Bueno, antes de salir de la casa solo le dije a Jason. Ok. Y los concursantes no… Es que Jason y tú… Yo creo que Jason y tú… Le tuve que decir para que me diera un poco de espacio. Catalina, tú has dejado a ese muchacho con el corazón destrozado, Catalina. ¿Qué no sabes? El bebé Catalina. Y nos vemos solito, padre, soltero. A Jason. ¡Catalina! ¡Estoy yo te lo voy a hacer conmigo! ¡Divinas! ¡Qué divinas! Por favor, llámen al teléfono rojo. ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡Yo no esperaba esto! ¡Ay! ¡Me encanta ese selfie! ¿Viste? ¡Qué divinas! ¡Qué divinas! ¡Qué divinas! Pero tú ya sabes… Pero tú ya… Tú ya… Tú ya… Tú ya… Tú ya… ¿Qué género esperas? ¿Te gustaría a ti que tuviera? No sé. Soñé anoche que era hombre. ¿Soñaste anoche que era hombre? ¿Y cómo lo soñaste? Ojos azules. O sea, que nada parecido a Jason, claro. Nada, nada. Los sueños con ojos azules. ¡Qué lindo! Un varoncito. Y entonces… Pero aparte de Christopher… ¿Y si lo llamaras Boris? ¡Ay! Lo voy a pensar. ¿Cuál es el apellido de Thay? Rafaeli. ¿Boris Rafaeli? Es un poco así, Rafaela Carrama. Me gusta. ¿Por qué lloraste cuando viste el resultado del test de embarazo? Por los nervios. Porque en ese momento uno quiere hablar con su mamá, con su papá, con el novio… Y gran hermano me dijo que no. Te derrumbaste todo, ¿no? Sí, por los nervios y por toda la situación y las circunstancias, pero… ¿Hubieras mantenido tu embarazo dentro de la casa si te hubiera dejado el público? Sí, incluso en el confesionario lo dije, yo quisiera seguir en la competencia. ¡Claro! Porque tú eras muy buena competidora. ¡Ay mi amor! Me da tristeza. De verdad. Porque te odiaba tanto, pero ahora te quiero tanto. ¡Ay, gracias! ¡Increíble! ¡Un beso! ¡Este es mi piso! ¡Este es tu piso! ¡Chao Catalina! ¡Que vaya todo bien! ¡Chao! ¡Oye mijalita! ¡Si estaba buenísima! Ya era hora, el show que le pone humor a la actualidad. Todo lo que pase en la semana, los domingos te lo contamos. Y si no, lo inventamos. ¿Cómo crees? Un poquito.